Hola, buenas tardes, Yulisa, hola. Ya veo ya que estamos aprendiendo un poquito, ¿verdad? Sí. ¿Qué te han parecido a las clases, hija, este día? Bien. Este, ¿qué fue lo que hiciste ahora? ¿Planas? Sí. Vaya, enseñalas de una en una, las que fuiste haciendo. Mira qué bonita la letra que va aprendiendo ella. Mira qué bonita. Bien ordenadita, ¿verdad? Y eso es lo bueno. Y ahí le hemos dejado otras plancitas. Enseña estas planas. Miren, le hemos dejado esas planitas. Para que ella ya se ponga papá, se ponga mamá, los palitos y las O, ¿verdad? Ahorita, pues, para que vaya ella haciendo esas planitas, ¿verdad? ¿Qué te parece, hija? Vas a asimilar, ¿verdad? Sí. ¿Quieres aprender? Sí, aprendí a leer. Y a poner su nombre, ¿verdad? Ya después, cuando ya tenga una Biblia, ya la puede leer, ¿verdad? Sí. Pues, me alegro, ¿viste? Yulisa, primero Dios, de que vas a ir aprendiendo con su cuadernito. Trate de cuidarlo y va a ser todos los días, ¿verdad? Para que así todos los días usted vaya aprendiendo, vaya asimilando, de que usted quiere aprender para un día poner su nombre. Poner el nombre de tu niño, ¿verdad? Sí. Que él se llama, ¿cómo se llama él? Gustavo. Gustavito. Así le pones el nombre de él en el cuaderno, en un papel. Y que no se te olviden las letras, ¿verdad? Para que vayas aprendiendo la A, la E, la I, la O, la U. A, B, C, D, todas esas, ¿verdad, Yulisa? Y asimile, ¿verdad? Para que se le vaya quedando, ¿verdad? Pues, me alegro por la Yulisa, ¿verdad? Porque ella quiere aprender, ella quiere tener, ella quiere, por lo menos, ¿verdad? Aprender lo básico, ¿verdad? Sí. Para que así cuando ya a usted le den un diario, ya lo puede leer, ¿verdad? Y eso es lo que deseamos, que aprendan, ¿verdad? Sí. Así que, gracias pues, Yulisa, que hemos tenido este tiempo, ¿verdad? Sí. Aunque sea un momentito en las tardes, vamos a ir poco a poco, ¿verdad? Porque yo sé que no es rápido que uno aprende, ¿verdad? Uno no aprende tan luego porque ya uno ya, digamos así, ya mayorcito cuesta más. Pero están jóvenes como tú, Anita y alguna otra chica que se quieran incorporar, ¿verdad? Aquí estoy yo disponible para darles un pequeño tiempo, ¿verdad? De que podemos nosotros aprender, ¿verdad? Así que también le estamos agradecidos, ¿verdad? A Don Dimas, a Don Dimas El Salvador, ¿verdad? Sí. Que él es un ángel también porque ha deseado que también hemos tomado en cuenta a Yulisa, ¿verdad? Con Anita, para que vayan aprendiendo, ¿verdad? Así que saludos a Don Dimas, ¿verdad? Saludos a Don Dimas. Y muchas gracias, ¿verdad? Porque él también, que su canal es de bendición, él también quiere ayudar, ¿verdad? Un poco a los demás, ¿verdad? Así que estamos en esta oportunidad, pues, muchas gracias. Espero que vean este video, ¿verdad? Y si les gusta, pues, ayúdenos ahí también, ¿verdad? Porque lo que queremos es fomentar el estudio, ¿verdad? Queremos que, bueno, si hay más jovencitas o señoras, ¿verdad? No importa la edad, si le da lo que es el deseo de uno, querer aprender. No importa, ¿verdad? El tiempo ni la edad, sino que tenemos que hacer tiempo para venir a esto, ¿verdad? Así que eso yo te agradezco, ¿verdad, Yulisa? Y primero Dios va a ir poco a poco. Vas a tener esos cuadernitos, los vas a guardar en tu bolsón. Y eso lo vas a estar trayendo a diario, ¿verdad? Llévenle una bolsita y a diario vas a estar trayendo esos cuadernitos. Porque se les dio también su borrador, su sacapunta. Para que así ellas vayan asimilando, ¿verdad? Y poco a poco ellos van a ir aprendiendo. Van a ir viendo, ¿verdad? De que ya cuando un día de estos ellos ya se sientan. Que ya son capaces de escribir su nombre. De poner el nombre de la mamá. Como de tu mamá, vea, Ruth, vea. Ruth, tienes que aprender que es con R, ¿verdad? El del niño. Y así tu nombre, Yulisa, vea, con Y, vea. Yulisa. Y así usted tiene que ir aprendiendo para que poco a poco vaya asimilando. Así que muchas gracias, ¿verdad? Porque miran este video. Así que aquí nos quedamos con Yulisa para que siga aprendiendo. Y si hay más chicas que aparezcan por ahí que quieren aprender con gusto. Nosotros estamos disponibles por lo menos en la hora de la tarde, ¿verdad? Que ya venimos aquí a grabar. Podemos dedicar un poco de tiempo para ellas. Para que ellas vayan asimilando y vayan aprendiendo más. Y ya el día de mañana ya pueden poner su nombre, ¿verdad? Así que al poner su nombre, ya ustedes ya dicen, ah, bueno, yo... Y la letra conocerla, la A, la E, la I, la O y la U. Usted tiene que ir aprendiendo esas letras. Y ahí cuando ya venga a escribir una palabra, tiene que saber qué letra van a ver. Así que al ver así la palabra, ya usted tiene que saber cuáles son. Vaya pues, gracias, bendiciones que han visto este lindo video, ¿verdad? Porque queremos nosotros así, ¿verdad? Contagiarnos del amor de Dios, ¿verdad? Que haya sabiduría para todos y solo Dios nos da la sabiduría a nosotros, ¿verdad? Así que muchas gracias, bendiciones a todos. Espero les guste este video. Gracias.